Ok, este ejercicio dice analice las siguientes igualdades y escriba verdadero o falso según corresponda y escriba verdadero o falso según corresponda entonces dice 3 más 4 a la 2 es igual a 7 a la 2 como es una suma yo puedo resolver esto que está aquí dentro antes de trabajar la potencia, o sea tengo que resolver primero la suma y después trabajar la potencia entonces 3 más 4, ¿cuánto es 3 más 4? 7 a la 2 es igual efectivamente a 7 a la 2 por lo tanto este ejercicio es automáticamente verdadero recuerden ingresar a kmconvexa.com donde van a encontrar videos de todos los ejercicios del libro